El puente de Alconeta Monumento representativo y singular de Garrovillas de Alconetar que junto con la Torre de Floripes son las edificaciones más antiguas de toda nuestra historia. Está situado a la margen derecha del río Tajo. Fue trasladado piedra a piedra entre los años 69 y 70 antes de que las aguas del pantano de Alcántara pudieran anegarlo como ocurrió con numerosos restos arqueológicos que ahora mismo están cubiertos por las aguas. La edificación de este puente es de hormigón romano. Se atribuye al siglo II después de Cristo bajo el emperador romano Trajano o Adriano. Es uno de los puentes principales de la Vía de la Plata vía que une Mérida con Astorga. Actualmente se conservan cuatro arcos y algunos pilastras en concreto cinco. En la antigüedad fue el más largo de la mencionada Vía de la Plata. Tenía 16 ojos y una anchura de 6,60 metros para el paso de carruajes y galeras de la época. Pero lo más característico y original de este puente son sus arcos escarzados y sus tamajares divididos en cuerpos rematados en cornisas. Se cree que el puente estuvo en uso hasta la reconquista. Con las numerosas batallas de la época fue destruido y construido en numerosas ocasiones hasta llegar a la época actual, unas ruinas históricas, visitables, que nos hacen viajar al pasado de nuestra imaginación, a la época romana. La Torre de Floripes, hoy aislada por las aguas, pertenece al castillo construido con sillares del puente del siglo XV sobre uno anterior, de origen templario. Hay quien afirma que los templarios construyeron su fortaleza sobre un templo romano dedicado a los dioses del río. Guardaba el paso del puente de Alconétar hasta que con la construcción del envase de Alcántara se separan sus destinos. Aquí se argumentó una leyenda medieval, una tragedia de amor y lances caballerescas, que son protagonistas la bella Mora Floripes, su hermano y deseoso amante Fiera Brás, y Guido de Borgoña, caballero de la huésped de Carlomagno, el francés. Guido de Borgoña y la bella Floripes se enamoran y Fiera Brás, lleno de celos, intenta acabar con ellos. Uno fallece y la hermosa Floripes se deja morir de hambre y melancolía. La torre guarda aún y por siempre bajo las aguas la receta de su mayor secreto, el bálsamo de Fiera Brás, que Don Quijote buscó ansiosamente para aliviar su maltrecho cuerpo de dolores y heridas. Del original del puente de Alconétar nos venimos a la réplica que se ha construido aquí a la entrada del pueblo y bueno, ahora vamos a hablar con la alcaldesa, con Elisabeth, y nos va a decir por qué se ha tenido la bonita idea de hacer aquí la réplica del puente mantible y de la torre de Floripes. Pues esta idea surge por cambiar toda la entrada del pueblo para tener todo lo más significativo que nos representa a todos los jarrovillanos. Entonces tuvimos la idea de traer la torre Floripes y el puente de Alconétar, lo más próximo a todos, y estampar en la trasera de la marquesina de la estación de autobuses lo que es también algo muy significativo como es la atalaya y todo el paisaje del río. Aparte de los edificios estos representativos, también podéis ver allí que pusimos algo muy significativo como son los almendros. ¿Quiénes son o quiénes han sido los artífices de estas dos edificaciones? Pues los artífices de estas edificaciones han sido operarios municipales que, bueno, son vecinos del pueblo, que quién mejor que ellos, que son los que conocen nuestras raíces del pueblo. Entre los operarios que trabajaron aquí estaban Miguel Ángel González, Fernando, Domingo el encargado, Marcos y, bueno, algunos que se me puede quedar en la memoria, pero ellos fueron los que levantaron los dos edificios. El autor del dibujo de la marquesina de la estación de autobuses y del agua, que queda tan bonito aquí en este suelo, ¿de quién es el autor? Pues el autor es Jonathan Carraff, es un grafitero de aquí, de la provincia de Cáceres, y, bueno, en un principio solamente teníamos idea de pintar la imagen de la atalaya en la marquesina, pero luego cuando vimos cómo estaba quedando esto, pues surgió el pintar aquí el río Tajo, que quede tan significativo como está, que parece que tenemos un trocito de nuestro pueblo y nuestra historia cerca de todos los arrobillanos. Elisabeth bien nos lo ha dicho, que esto es un trocito de nuestra historia de Garrovillas, tan representativa y que tanto valor le damos los arrobillanos y todos los que nos visitan. La réplica, la Torre de Floripes y el Puente Mantible o Puente de Alconetar.